Este sueño que aún sigue lastimando Es la historia de los que ayer murieron Y hoy callan, los mandan a dormir Es la ilusión moderna que empalaga Manteniendo a la sangre nueva desorientada No tengo a dónde ir Lobotomía del confort que neutraliza mi raza Siento la ira y la vergüenza del que mira y solo calla Esta historia que sigue anestesiada Es la historia del rey que te divirtió Y hoy te cansa, te cansa hasta dormir Bien hubiera podido imaginarse Que un estado y un gobierno Podrían torturarte y mandarte a morir Robotomía del confort que neutraliza mi raza Siento la ira y la vergüenza del que mira y solo calla Cambio de chichas En Latinoamérica En Latinoamérica pusieron chichas verdes para el control Y cuando no quedó a nadie por limpiar Llegó la hora de volar Es la historia del rey que te divirtió Y hoy te cansa, te cansa hasta dormir Lobotomía del confort que neutraliza mi raza Siento la ira y la vergüenza del que mira y solo calla Y no te sientes a dormir Y no te sientes a dormir que este sueño te amenaza Y no te creas que esto está bajo control Porque esto mata Esto mata Esto mata Y solo calla Música